There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long, so I can lay down. There's not much to do when all I can lay down. There's not much to do when all I can lay down. Primero que nada, pues las vidas, ellos apoyan en muchos desastres, cuando hay desastres naturales aquí. Y se supone que pues bueno, esta institución fue creada pues también para cuando hay conflictos, guerras y todo eso, ¿verdad? Que gracias a Dios aquí en México pues no hay, quizá conflictos sí, pero pues bendito sea Dios que guerras no. Y pues este día me dieron permiso de grabar por aquí afuera. Está tan bonito el cuartel militar, nosotros así le conocemos. Y hace muchos años cuando yo era muy pequeña, desde que tengo uso de razón pues ya existe esto y siempre ha sido el cuartel. También tenían un casino que se llamaba el casino militar, ahí pues me imagino que hacían sus fiestas, sus reuniones y cosas así. Después lo rentaban para los eventos sociales de las personas porque también llegué a ir ahí a fiestas, a bodas, a 15 años. Y miren aquí está tan bonito, estos edificios son pues de cantera, de cantera rosa y tienen todo este estilo tan bonito, los jardines están tan preciosos. Yo por aquí les voy a dejar unos clips de cómo se ve en el día. Y pues miren, ahorita está así iluminado y está muy pero muy bonito. También ahora actualmente lo que era el casino, un tiempo fue la Sedena, tienda de la Sedena, que era tienda pues para que ahí compraran sus alimentos, sus despensas, los militares. Después fue abierto al público y actualmente es una biblioteca, biblioteca pública. Entonces pues siempre se le ha dado un buen uso a este lugar que era el casino. Y miren, lo que nos llena de mucho orgullo pues siempre va a ser nuestros símbolos patrios. Aquí esto que les mostraba o que les voy a mostrar ahorita pues es nuestro escudo nacional. Y pues es también lo que representa mucho al ejército nacional. Esto es pues el ejército, este edificio que ven ustedes aquí, pues es el ejército, es donde está el cuartel militar. Pues ahí están todas las personas que están, pues casi que la mayoría son hombres en el ejército. Y esto que ustedes ven aquí es la calzada de Guadalupe, es como un corredor se puede decir. Por ahí camina por el centro, pues camina mucha gente, vienen a hacer sus caminatas. Ahorita pues les voy a mostrar todo esto. Miren, aquí estoy ya un poquito más retirada a unos metros. Esa es la entrada principal al cuartel. Y pues bueno, a veces les hace, pues no falta porque ellos no están acostumbrados a los halagos ni nada de eso. Pero sí el reconocimiento, ¿verdad? A veces hay instituciones que pues nos pasamos de largo sin darles el mérito que ellos merecen. Ellos pues dejan, muchos de los que están aquí, muchos de los personajes, no personajes, sino personas que están ahí. Muchos del ejército personal son de otras ciudades. Ellos dejan sus familias para ir y servir o servirnos a nosotros, ¿verdad? Por aquí les voy a mostrar lo que es la Cruz Roja. Esta está justo enfrente del cuartel militar o del cuartel donde están los del ejército. Y pues también es una institución que ya tiene muchísimos años aquí. Yo también desde que tengo uso de razón se encuentra aquí. Esta calle nosotros le decimos Calzada de Guadalupe porque justo comienza o termina, depende como ustedes lo vean, en donde está la iglesia. Es una basílica en honor a la Virgen de Guadalupe. Es quien se venera ahí. Y miren, esta parte de aquí es un internado. También no sé si ahorita por la pandemia esté funcionando como internado, pero ahí dejan a los, pues a sus pequeños, a sus hijos. Hay algunas personas que, pues, trabajan o que no tienen la manera como de solventar sus gastos escolares. Y miren, aquí los voy a llevar un poquito sobre la Calzada de Guadalupe para que vean, para que conozcan. Coméntenme si ustedes conocen esta parte. Esto es en mi preciosísimo estado de San Luis Potosí, en México. Es en la provincia de México. Estamos en el centro de México, decimos nosotros. Del centro de México soy. Y pues a mí esta avenida me gusta mucho esta calzada. Me gusta mucho recorrerla. Ahorita, pues, muchas personas vienen aquí a pagar mandas, se dice así, cuando la Virgen te hace algún milagro y le debes ese milagro. Mucha gente viene. También, como saben, pues, los festejos de la Virgen de Guadalupe son en diciembre, pero comienzan desde el 28 de octubre. Que es cuando comienzan a hacer los rosarios a la Virgen. Y mucha gente viene aquí a rezar esos rosarios. Ya saben, pues, hay que respetar, ¿verdad?, las creencias de cada quien. Y miren, por aquí yo les sigo mostrando. Esas casas que ustedes ven por ahí, que yo les estoy mostrando de su lado derecho. Ay, a mí me encantan. Yo siempre les he dicho que cómo me gustaría vivir en una de esas casas. Están tan bonitas de esa otra parte de la calzada. Y miren, aquí esto que les voy a mostrar, aunque no se ve muy bien, ahí era, anteriormente, era la penitenciaría. Así le conocíamos del estado. Era, pues, la cárcel donde estaban antes los presos. Estaba, pues, muy en el centro, se puede decir, de nuestra ciudad. Y, pues, este, ya tiene un tiempo que trasladaron a todos los reos a un cerezo que está, pues, en las afueras también de la ciudad, sobre la carretera que va a México. Y, miren, ahora este edificio, pues, lo transformaron, lo dejaron súper bonito. Por aquí les voy a dejar unos clips para que vean cómo estaba antes o cómo luce en el día. Ahorita de noche, pues, lo rentan ahora para eventos sociales. Y este día había muchísima gente. Me imagino yo que era una graduación o algo así, amigos, porque había muchos, muchos jóvenes, este, por ahí afuera. Ahorita les voy a mostrar un poquito de ahí para que vean. Me voy a cruzar por aquí la calle para que ustedes lo vean un poquito más de cerquita. Y, pues, bueno, yo por aquí les dejo muchos saludos. Ya saben, miren, así está por aquí afuera. Les dejo muchos saludos, este, muchos abrazos. Gracias a todos los que andan por aquí, a los que me dejan sus comentarios, a los que me regalan sus likes. También les agradezco mucho. Y, pues, yo los veo en la próxima. Cuídense mucho. Y, miren, aquí les dejo este recorrido nocturno aquí en mi ciudad. Ya conocimos un poquito del cuartel. Y este, miren, es la fachada o lo del frente de lo que era la cárcel aquí en mi ciudad, San Luis Potosí. Cuídense y los veo en el próximo. Miren, este día había una peregrinación. Por ahí andaban las personas con unos danzantes. Y llevando la virgen, por ahí un estandarte también de la virgen. Y iban en peregrinación. Y, por último, les dejo esto, amigos, que por aquí venden una comida muy, pero muy rica. Son estos deliciosos, guaraches estilo México, con su salsa verde, la salsa roja. Y por ahí un refresquito, una coca. No puede faltar. Con su salsa verde, la salsa roja. La fuerza, la salsa verde, la salsa roja.